El diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor Presidente. Paradójicamente hoy es 20 de diciembre. Esta sesión transcurrió entre el 19 y 20 de diciembre. En el año 2001 yo tenía 16 años. El compañero de Salta que asumió hoy conmigo tenía 8 años. Sin embargo, nos responsabilizan a nosotros por 70 años de peronismo. Tengo entendido que hubo un gobierno radical que hoy tanto mencionan a los jubilados, que le descontó 13% a los jubilados. Y que un día como hoy hace 18 años, asesinó y mató a 39 argentinos a quienes con este humilde discurso trato de homenajear. Entre ellos 9 menores de edad. Diputado, respete. Yo no sé si la vuelta es mejor o peor. Solo sé que estamos llegando y que somos una generación. Yo milito en un distrito muy humilde que se llama José C. Paz, que queda en el noroeste del conurbano bonaerense. Y que la realidad que ustedes describieron no es como la vivimos. Le debe pasar lo mismo a los compañeros que son de Moreno, de Merlo, de Loma, de Zamora, de Quilmes, de Matanza. Ustedes dicen que hoy el pobre es más digno porque tiene cloacas. Yo les quiero decir que a José C. Paz, cero cloacas se han puesto desde el gobierno de Macri y 0% en agua corriente. Sí, mírense y analicen por la computadora porque ustedes no conocen nuestra realidad. No conocen el territorio. Por eso yo quiero celebrar la decisión política de nuestro intendente Mario Igi que decidió en 2009 crear una universidad nacional. Con el apoyo de Néstor y Cristina pudimos lograr en José C. Paz que estos cuatro años de macrismo y nombren a Macri porque no les gusta la palabra tierra arrasada y menos les gusta solidaridad. Pero quien es su jefe político que se está yendo a Dubái a ver el mundial de clubes, no lo mencionaron en toda la noche. Mauricio Macri se llama a su jefe político. Háganse cargo. En estos cuatro años que no llegaron las obras, aumentó la apertura de comedores, de merenderos. Y ustedes saben que la solidaridad en el pueblo más humilde no nos la tienen que imponer por una ley. Con todo este proyecto de ley que está transfiriendo el Poder Ejecutivo al Congreso nos vemos beneficiados directamente como vecinos del conurbano, siempre ninguneados, tratados como ciudadanos de cuarta, donde si muere un vecino mío de cuartel quinto, de barrio frino o de sol y verde, no salen las noticias. Si muere un vecino de recoleta, nos enteramos en toda la etapa de los diarios. Y no quiere decir que no sea importante ese vecino de recoleta, sino que hay que atender a los más necesitados. Ustedes le pidieron un esfuerzo a nuestro pueblo de dos pisas, ¿se acuerdan? Dos pisas para el aumento de tarifas. No solo fueron dos pisas, sino que fue el trabajo, fue la dignidad y nos quisieron ver de rodillas. Hoy no tenemos el mismo escenario del 2001, es verdad, porque en la Universidad Nacional de José C. Paz tenemos 10.000 alumnos hijos de no profesionales. Y gracias al apoyo y la contención de nuestros intendentes y de la solidaridad de nuestro pueblo, no se rompió el tejido social y ustedes pudieron terminar el gobierno. Terminaron como debían, con el 11 de agosto lleno de pueblo, yendo a votar el 27 de octubre, depositando en las urnas sueños. No es la discusión de quién es responsabilidad de los pobres. Por eso arranqué hablando de la generación. Llegamos como la generación que se apoyó con Néstor y Cristina, que cree en los sueños. Démosle a la Argentina una posibilidad de salir adelante. Yo le digo a la gobernadora Vidal, cuando dice que los pobres no pueden llegar a las universidades, que venga José C. Paz, que vea a los 10.000 alumnos y que vea la decencia, la esperanza y la autoestima del pueblo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.